Buen día a todos los participantes del ACNIC 39. Mi nombre es Graciela Becci, de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, autora del proyecto participante del programa del ACNIC de Mentoreo de AIT Women 2022. La mentora del proyecto es la doctora Cristina Meg, de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Este proyecto se refiere a la seguridad en BGP y el diseño de un smart contract para una solución basada en blockchain. ¿Por qué sigue vigente la seguridad en BGP? Recordando que BGP o Border Gateway Routing Protocol es el protocolo de ruteo de internet. Al igual que un mapa de rutas, BGP provee la ruta más eficiente y directa para llegar al destino, garantizando la conectividad entre sistemas autónomos mediante el anuncio de rutas al destino. Hay casos que involuntariamente o maliciosamente las rutas son desviadas a otros destinos, originando disrupción del servicio de internet en forma de denegación de servicio o robo de rutas. El objetivo de este trabajo es aportar a la seguridad en el ruteo externo del protocolo BGP mediante la validación del camino al destino, desarrollando un contrato inteligente que pueda ser aplicable a soluciones basadas en blockchain. ¿Cuáles son los puntos más vulnerables del protocolo BGP? Básicamente la vulnerabilidad de BGP en la capa de transporte de TCP y también la vulnerabilidad del mensaje update, que es el principal que lleva a los prefijos IP y los atributos de la ruta, tal vez como origen, camino al destino, entre otros. Todos estos lugares son puntos vulnerables para ser alterados maliciosamente por hackers o inadvertidamente por operadores de red. ¿Qué es el robo de rutas? Es el caso malicioso en que deliberadamente se altera la información de una ruta para desviar el tráfico con el propósito de infeccionar paquetes, desviarlo a un black hole, de forma tal que la red no converja o desviarlo hacia una página web para extraer información confidencial de los usuarios. Un ejemplo del desvío de rutas aparentemente accidental fue el caso de Pakistán Telecom pertenciente al gobierno de Pakistán, que en 2008 intentó censurar a YouTube dentro de Pakistán, cambiando las rutas de BGP de YouTube y anunciándola como progreso, resultando en que todas las búsquedas a YouTube fueron redirigidas a Pakistán Telecom, provocando una hora de bloqueo de YouTube y una saturación del ISP proveedor. Otro caso fue en 2018, un caso deliberado de robo de rutas por parte de un ISP ruso que anunció prefijos pertenecientes a los servidores de DNS de Route 53 de Amazon. El objetivo fue robar criptomonedas de la billetera MyEtherWallet cuando los usuarios se lo guiaran a una web falsa controlada por los hackers. Las criptomonedas robadas fueron de un valor de 150.000 dólares, más el daño colateral a Instagram y CNN, clientes de Route 53 y dos horas en solucionar el problema. ¿Qué soluciones se han dado a estos problemas? Hay propuestas como el filtrado de prefijos, protección de la sesión de BGP en TCP, soluciones con criptografía simétrica y asimétrica, donde surgen dos de los estándares de IETF como RPKI y BGP-Z. Todos estos sistemas tienen en común la desventaja que ninguno ha conseguido una adopción generalizada presentando problemas de complejidad en la configuración, más potenciales problemas de seguridad si son adoptados parcialmente. Solo RPKI ha conseguido mayor difusión, pero su adopción se ve ralentizada debido a la desconfianza en una autoridad certificadora centralizada. Las propuestas tecnológicas basadas en blockchain, tales como BGP-Coin y P-Chain-Routechain, aseguran diferentes atributos del mensaje update. ¿Por qué es tan atractiva la tecnología blockchain para solucionar el problema de seguridad BGP? Básicamente porque son muy similares a internet BGP, la red de internet y blockchain. Ambas son redes distribuidas de sistemas autónomos y de nodos transaccionales respectivamente. El objetivo de internet es la conectividad y de blockchain es obtener un registro de la información auditable. Las diferencias, básicamente el sistema de confianza. BGP se basa en la confianza mutua entre los sistemas autónomos. Blockchain, la confianza está en lograr el consenso siguiendo reglas estrictas del algoritmo. Pero la principal diferencia es la estructura jerárquica que da seguridad a BGP, que es RPKI, con las potenciales arbitrariedades de una autoridad central. Mientras que blockchain se basa en una administración descentralizada por parte de todos los participantes de la red de pares. Entonces, ¿cómo es la propuesta de este trabajo? Entonces, la propuesta se basa en BGP Coin y el repositorio de GitHub de MacaBranch. Ambos trabajos se focalizan en la autenticación del origen de las rutas. En este trabajo se dio un paso más allá y se incluye la validación de la ruta al destino, con el objetivo principal de lograr insight en el desarrollo de contratos inteligentes. La estrategia se compone de tres partes. Una, generación de certificados digitales. Dos, validación de anuncios BGP y tres, servicios de validación de recursos de internet, incluyendo la firma digital de las transacciones. Para la generación de certificados digitales, el diagrama de secuencias muestra que el inicio lo realiza un RIR, como autoridad jerárquica en internet, entregando un contrato inteligente que permita realizar las transacciones en la blockchain. El primer paso es crear el certificado de la UNDER del sistema autónomo. Después se genera el certificado de LAS y finalmente se genera el ROA del prefijo, agregando la firma digital. Luego tenemos acá, vemos una captura a pantalla del despliegue del contrato en Remix, con los diferentes certificados. A la izquierda están los registros indicando el tipo de datos de los campos. A la derecha están los campos cargados, como un ejemplo, donde se ha cargado el valor decimal de la dirección IP. En el caso particular del ROA o certificado de prefijo, además se necesitan los datos de la firma digital. El diagrama de secuencias de la firma digital muestra que hay dos fases, una es la firma ON-Chain y OFF-Chain. Primero ON-Chain se obtiene el hash del mensaje, que incluye el ACN más el prefijo. Después se firma el hash usando KETCHAC256 para que la firma pueda ser identificada como una firma Ethereum. OFF-Chain lo que se realiza es que se firma el hash del mensaje usando la cuenta de la billetera Metamask. Por último, la verificación se realiza comparando ambas firmas que deben ser idénticas si no ha habido alteración de alguno de los datos. El correspondiente despliegue en Remix, que lo vemos en este caso, donde se tiene el hash del mensaje, luego se firma el hash con KETCHAC256 y después OFF-Chain se firma el hash del mensaje con la dirección de Metamask. Y se comparan ambas firmas para determinar la coincidencia. Por último, tenemos el anuncio de BGP que se registra en la blockchain. Vemos el diagrama de secuencia y la validación de los recursos. El hash X, por ejemplo, registra su anuncio y un hash genérico consulta la blockchain para validar un anuncio recibido. Este paso requiere que el hash genérico que consulta igualmente esté registrado en la blockchain. La consulta de los registros también puede hacerle el operador del router de borde para verificar los datos de ruteo y eventualmente recuperar las configuraciones desde la blockchain. El correspondiente despliegue de Remix, vemos el anuncio de BGP y la validación de los recursos y también vemos el servicio de validación en la blockchain donde podemos consultar el owner dado un prefijo o si no consultar los prefijos que tiene un determinado hash. Concluyendo, blockchain ofrece la seguridad de BGP, la arquitectura descentralizada, inmutabilidad de las transacciones, registro transparente, auditable y prácticamente incorruptible. La estrategia propuesta consiste en usar un smart contract entregado por un RIR y registrarlo en la blockchain. Esto nos permitiría registrar y certificar recursos ASN, refijos, anuncios BGP, verificar también recursos y recuperar configuraciones del router de borde de LAS. Las tareas futuras son optimizar el uso de blockchain, evaluar la seguridad del sistema y buscar estrategias de almacenamiento de la blockchain para permitir el crecimiento de este sistema en internet. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, quedamos en contacto. Muchísimas gracias Graciela por su presentación. Tenemos un tiempito para preguntas. Preguntas de la asistencia, no tenemos, tenemos una pregunta remota y la presentadora está conectada remotamente, entonces nos podrá contestar. Es una pregunta de Asael Fernández. ¿Cuánta más energía o recursos se requieren con la solución propuesta? Buenas tardes a todos los participantes. En este caso particular, en esta prueba inicial del contrato inteligente, no se ha evaluado el RACS, pero lo que se está, se apunta a través de la LACNIC chain de LACNIC, los recursos de LACNIC que están realmente, es muy interesante para usarlos para estos casos, donde se usa Ethereum y no se usa la, ya ha dejado de usarse la, la forma de Proof of Work, ya se usa la Proof of Stake, en este caso optimiza el uso de recursos y es, responde la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Entonces, muchísimas gracias Graciela por su excelente presentación y gracias por el trabajo propuesto al FTR. Un aplauso para Graciela. Gracias a ustedes. Continuamos con nuestro bloque de presentaciones y...